Comienzan a prepararse y partieron En el primer lugar, Planch por el lado interior Lo sigue por el centro Van der Sarra A corto distancia por fuera, Good Victory Van der Sarra el primero El segundo para Planch, el tercero para Good Victory Cuarto como tú ninguna por fuera, el quinto Guaycorero En el sexto, Mipolita girando la curva Séptimo lugar, Gran Kevin En el último, Pasqueto Van a entrar a tierra derecha Van der Sarra en el primer lugar, segundo Planch Tercero por fuera, como tú ninguna Cuarto, Good Victory, digo En tierra derecha, en el quinto Guaycorero Sexto, Gran Kevin, séptimo Mipolita Último, Pasqueto, los 300 Van der Sarra en el primer lugar Segundo Planch, el tercero como tú ninguna Cuarto, Gran Kevin En el quinto por fuera, Mipolita va tomando el tercer lugar Enfrentan los 100 metros finales Trata de igualar Planch Por fuera, atropellando Mipolita junto a Gran Kevin Sigue atropellando Gran Kevin Igualando a los punteros Saca ventaja si gana Gran Kevin Segundo Mipolita por fuera El tercero Van der Sarra, cuarto Planch Quinto Guaycorero, sexto Pasqueto Penúltimo como tú ninguna En el último, Good Victory Pr touring Ten en el camino Con el camino En el camino Gracias.